Hola, hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien por casita cada uno de ustedes. El día de hoy este video viene en colaboración con Stephanie Perla porque ella fue la que fueron a Dollar Tree a firmar este video. Así que me alegro mucho de que ustedes puedan mirar toda la mercancía de nuestra tienda favorita Dollar Tree. Estamos en el área de verano, que sabe mucho cuadro, plástico y diferentes decoraciones para esta temporada del verano que ya está a la vuelta de la esquina. Así que celebramos por anticipación el verano, Dollar Tree siempre trae cosas nuevas y diferentes. Mis amores, espero que sigan disfrutando y que sea de su agrado toda la mercancía que van a encontrar el día de hoy aquí. No fue tan grande el video, no fue tan largo, así que espero que disfruten de todas las cositas que hay aquí el día de hoy en la tienda de 1.92 y Broadway de Dollar Tree. Así que a continuación voy a poner un poco de música para que ustedes sigan disfrutando de este video el día de hoy. Gracias infinita de todo corazón. Dios me la bendiga inmensamente a cada uno de ustedes en sus hogares. Que la paz de Cristo reine a su corazón. Especitos de coco para cada uno de ustedes. Dios me la bendiga. Gracias. No se te olvide compartir, dar like y sobre todo que disfruten este video del día de hoy. Gracias infinita. Gracias. 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 Gracias.